Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte Ha salido el sol y estás aquí El cielo era un mar y abrió por el sur Ha llovido y es un espejo azul Hola, ¿cómo estás? Tus ojos brillan Con ese color particular Son como el cristal de la catedral Como la inquietud de una novedad Oigo tu voz temblando de ansiedad No hay melodía, más dulce no la hay Hoy descubrí que existe una razón Para soñar y vivir Al final de aquella calle veo Espejos azules proyectar La historia mejor que he podido ver De un hombre que ama a una mujer Al final de aquella calle veo Espejos azules proyectar La historia mejor que he podido ver De un hombre que ama a una mujer Amma a una mujer Amma a una mujer Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!